¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hasta ahora se me ocurrió subir un video. Vine aquí a grabar un pequeño video aquí en el centro de la ciudad donde vivo. Mi pelo estaba volando un poco porque me acabo de bañar y siempre así se pone. La idea es que vine a hacer un video aquí en la ciudad, aquí en el centro. No es tan grande la ciudad, por cierto, es pequeño. Pero quiero hacerlo con el fondo de Ricardo Alcuna, con la música de Ricardo Alcuna de hongos. Que se ve muy bonito, entonces voy a aprovechar de hacer un video con esto. Haciendo un poquito más o menos que se vea así como ese video. Entonces vamos a grabar amigos, acompáñenme. ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? ¿Qué haces en mi vida? Para alargarme de una vez, otro planeta. Ganas de huirte aquí, de no volverte a ver. Mentre mi vida y mi locura, esta maledad. Tengo algo de inglés para pedirme un trago. Puso el castellano para pagar la renta. Duelen los impuestos cuando se los pagó. ¿Qué tal señor pensador? ¿Qué está pensando en esta hora? Me pregunto, ¿qué estará pensando este señor pensador? Ya es muy tarde para estar pensando. El oro y la mierda siempre los confundo. Ganas de huirte aquí, de no volverte a olvidar. Sigue con tu vida, sé feliz por mí. Cuenta en mi vida y mi locura, esta maledad.